My Little Pony Una gran fiesta se va a celebrar Y nuestras ponies se preparan para deslumbrar A Pinkie Pie el pelo podrás moldear Y mil peinados diseñar Una tras otra se visten sin parar En el vestidor mágico de Rarity ¡Tachán! ¡Preparad los carruajes, llegamos tarde! Monta una fiesta y pásalo en grande con My Little Pony y su mundo alucinante